Bueno, vamos ahora a traer otro favorito de todos ustedes. Vamos a traer a Ismael Quintana en la parte vocal. Ismael Quintana. Y en la parte ejecutoria del piano, el maestro Papo Luca. ¡Suscríbete al canal! 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 El Ape, el Ape, oh ¡Vamos! El Ape, el Ape, oh 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 La gente toca bonito si me quieres tamborado El Ape, el Ape, oh El Ape, el Ape, oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!